Al principio, la tierra, el paraíso, un santuario virgen de belleza. El único lugar conocido en el universo capaz de crear y sostener vida. Antes que los humanos llegaran, la tierra estaba en perfecta armonía, ¿cierto? Bueno, no tanto. La tierra siempre ha sido hogar de caos y violencia, constantemente cambiando en lo que puede ser un proceso brutal de prueba y error. Y nosotros somos un producto de esta evolución. La primera y única especie al momento capaz de replicar los poderes de la naturaleza de creación y de destrucción. En el transcurso del tiempo le hemos cambiado la cara a la tierra, de tal manera que el daño que le hemos causado parece irreversible. Nos han dicho que la tierra está muriendo y que debemos salvarla. Es una noción muy heroica, pero no ha sido muy efectiva para cambiar nuestro comportamiento al momento. Ni tampoco es cierto. La tierra no está en peligro. No todavía. Ha sobrevivido peor que esto, pero está cambiando. Nosotros estamos en peligro. La extinción masiva ha pasado en la tierra anteriormente y por nuestras acciones, estamos a punto de experimentarla nuevamente. Lo cual, al cambiar nuestras acciones en el futuro, es lo que va a prevenir nuestra extinción. Nuestra mejor oportunidad de sobrevivencia sería imitar la naturaleza, extrayendo inspiración de su poder. Por ejemplo, los micelios. Una serie de filamentos bajo la tierra que permite compartir información bajo la tierra, lo cual no es muy diferente del internet que nos permite compartir ideas de nuestro futuro. La mayoría de nosotros entendemos intelectualmente que estamos conectados los unos a los otros y que podemos cambiar nuestro planeta. Y ahora que tenemos todos los recursos y el conocimiento, debemos actuar. Ya hemos encontrado muchas de las respuestas. El proceso de cambiar la tierra, nuevamente a que nos pueda mantener, está en proceso. El proceso está siendo efectivo y hay muy buenas razones para ser optimistas. Entre más hagamos, más la tierra va a reconstruirse y regenerarse. Lo que se necesita es un esfuerzo conjunto. Y esto no solamente es un reto que los países líderes y los líderes deben hacer. La tierra va a tomar de todos con cambios pequeños y grandes. Un día muy pronto nos preguntarán, ¿qué hicimos? Y nosotros diremos, hicimos todo lo que pudimos. Debemos, porque si no, no habrá nadie más a quien preguntarle. Nunca hemos tenido una crisis tan grande, pero tampoco hemos tenido una mejor idea de cómo mejorar. Este es nuestro único hogar. Este es nuestro único hogar. Tú puedes elegir hacer un mundo de diferencia. Gracias. 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 Gracias.